Hijo de la luna Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata Que pretendes hacer como un niño de pie Ah, ah, ah Hijo de la luna De Padre Canela nació un niño Blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises Y me da cintura Niño al vino de luna Maldita su estampa Este hijo es de un payo Y yo no me lo callo Maldita su estampa Maldita su estampa Maldita su estampa